Bueno, caballero, ¡qué bolada! ¡Qué vuelta, caballero! ¡Qué onda! ¡Oyeme! Se abren rápidamente las puertas del pajarén que desprete. ¡Y hemos comenzado! ¡Aquí está, niña! ¡Dévense, Rano! ¡Hola, Gustavo! ¿Qué tal, Serrano? Oye, como, no, 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 ¿qué tal? ¡Qué tal! ¿Qué tal dices este? ¿Qué tal dices este? La gente que anoche nos durmió. ¡Ay! ¡Misericordia, por Dios! ¡Misericordia están pidiendo una pila de gente! ¡Serrano, no me tires, Serrano! ¡Serrano, refrescame! ¡Serrano, mi niño, Serrano! ¡Tengo una familia que alimentarse, Serrano! ¡Ay, muchachos! ¡Recibo llamadas! ¡Hola, ¿cómo tú estás? ¿Cómo estás? ¡Te quiero mucho! Oye, caballero, qué vuelta, como está ese pueblo... ¡Dios mío santo, como está ese pueblo, Dios mío, santísimo de la vida! ¡Pero entonces no estamos patrocinados! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Nosotros estamos patrocinados por A&R Family Care! ¡Eso! ¡A&R Family Care, que es una atención médica primaria, que ayudan a bajar de peso... Y creo que te atienden, creo que te atienden de... Bueno, si no estoy seguro, creo que te atienden del coco también... ¿Al coco también, a la cabeza? ¡Sí, sí, te atienden del coco! ¡A la cabeza también! ¡No, qué sé yo! ¡Se han metido una feita ahora mismo que parece a... ¡Se parece a Disney, mi amor! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ey, Juanita, Julito, Sendy, compadre! ¡Jajaja! ¡Ay, Dios mío, qué cantidad de memes le han lanzado a esa gente! ¡Imagínate! Bueno, caballero, mira, si quieres una clínica, que atiendes del coco, te rebajen la cabeza, o te ayuden a bajar de peso, puedes llegarte ahí a A&R Family Care. Esa gente, no, esa gente te ayuda a bajar de peso... ...de veces, ¿no? No, tienen muchos alimentos que están ayudando a bajar de peso con rapidez. ¡No, qué hipocrita tú eres! ¿Por qué, chico? ¿Por qué? Porque le venden esto a la gente y después le venden así a pizzería. Bueno, a ver... Y después le venden... ¡No, no, no! ¡Dipolaridad de peso! ¡No, no, no! ¡Aquí están todos los grupos! ¡No, no, no! Espera un momentito, yo soy un portavoz. ¡Es verdad! Yo soy un portavoz, soy un vocero de los negocios que están emprendiéndose allá en el imperio. ¿Entiendes? No tengo ningún compromiso con nadie, ¿eh? ¡No, no, no, no! Yo no tengo ningún compromiso con nadie. ¿Pero yo creo...? El compromiso mío es con el billete. Usted entra con el billete y ya estamos cuadrando a la caja aquí. Se vende lo que sea. ¿Entiendes? Lo que sea se vende. Tírame clavos, puntillas, que mi rifle tira cualquier cosa. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esa gente, esa gente, mira la combinación esta, esa gente! Ya, 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 ya. Este es el show ya. ¡Lomenticos, chicos! ¡Lomenticos! Eh, que no están pagando tanto tampoco para eso. Que no está. Que no están pagando tanto tampoco para eso. Que no están pagando tanto para eso. No, 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 no. Están haciendo una contribución. Pero lo que más me gusta de ellos es que tú sabes qué cosa es? ¿Qué cosa es? Que no te combinan los pacientes de ellos que quieres bajar de peso. ¡Convive Girl! Si quieres bajar de peso también Mantener tu peso ideal Comiendo lo correcto Llama a mi disco 305-586-6764 O 561-497-7197 Camionero, atención Mira, oye me dicen que tiene como 6 o 7 camioneros Camionero Con cordura Cada día por la carretera Noche, madrugada entera Voy comiendo No hay quien lo siga No hay quien lo siga Oye, Viviscu te lleva la comida de la semana Camionero Así que mira, llama Llama que se acabó la comedia del Piltrafa Que me dicen que pasan bastante hambre por allá Por la carretera Eso no se ve aquí, Juanito Aquí en la carretera central Siempre está el hombre vendiendo cremita Siempre está el hombre Me estaba bajando una sopa en la carretera central Y paré en un escado Un corajito De los elestados No, de los elestados Y nada más había sopa de cabeza de pescado ¿Ves lo que había ahí? Sopa de cabeza de pescado Qué rico Y me estaba echando una ahí en la carretera central ahí muchacho Y viendo estaba la sopa Se acogió un bache Con un bache Me bañé con el pelo Mira, cuando me bajé ahí en mantilla Como soy yo Todos los actos del barrio Cayendo Llegante con una pesta Y ya voy fichis En el carro Se decían Gustavo La Claria Que nos alejamos con el show Que tenemos un show Que hay que hacer Ay, Dios mío Caballero Caballero No, la cosa está caliente Está on fire La cosa está caliente De verdad Caliente de verdad Resulta ser El equipo de los Marlins El equipo de pelotas ahí De la Florida De la Florida ¿De qué estamos hablando, Gustavo? ¿Para quién es esto? ¿Para quién es esto? ¿Para quién es esto? Vente que tú no es un show Se hacía la vida No, no, no Esto no es un show De moneda nacional Vuelve de nuevo La polémica Con el asunto De las bolas Los strikes Y la pelota Vuelve de nuevo La polémica A la usanera No le gusta la pelota A la usanera No le gusta la pelota Cada vez que empieza Algo de pelota Que tenga que ver con pelota Se fajan Es que a Odin No le gusta la pelota Es como si fuera No sé Es como si fuera Buccapleto Lanzaron Buccapleto Se fajan ahí El problema es que los Marlins Y el estadio de los Marlins Quieren celebrar El Día de la Herencia Cubana La Herencia Cubana Bueno, vamos entonces A llevar para allá A los grandes músicos Los grandes pintores Nos creíamos de él Nosotros Claro que somos cubanos Que somos cubanos Que vivimos en Cuba Nosotros no Mira los Bambang Los Bambang Jorge Juniors Jorge Juniors ¿Cómo se llama? No, por cierto Jorge Juniors El taller Andan juntos Son primos Los amigas Comiéndose un espagueti Sin tomate Pero un espagueti Era sopa ¿Era sopa? Sí ¿Era sopa? No, esa gente ya Como están nomás pueden comer sopa El taller Ha trabajado de pesos No, es que estaba en la Jorge Juniors Se llama flaco Ah, bueno Ya no Bueno, esta vez ya Se han mirado fotos Con todos los policías Allá de Tan ancho De altavanas De todo el mundo Ahora ya no son los cuatro Ya Ya no son los cuatro No, ahora son los 88 Eran los cuatro Ahora es 80 81 82 83 84 85 La teta del K Está en el 88 Dios mío Pues nada caballero No me interrumpan más Caballero No me interrumpan más No me interrumpan más No me interrumpan más No me interrumpan más Esa gente quiere celebrar En vez de la herencia cubana Ah, mira Todo el mundo quiere nuestra herencia Se ha formado un titingó De un huele melacolcha En aquel pueblo Que va a ir La mirada ¿Por qué? Porque convocaron A unos influencers Ajá Y artistas Y artistas también Sí, influencias y artistas Y artistas que Bueno Son artistas Para que llenaran Tratar de llenar El lugar ese En el ese Espera Un momento Un momento Un momento ¿Qué es de malo en eso? Paren esto aquí ¿Qué es de malo en eso? Estamos hablando de la herencia cubana Un estadio de pelotas En la Grander League En los Estados Unidos Sí Ahí tiene que estar Camila Cabello Ana de Armas Arturo Sandoval Los Estefan Pitbull Andy García Eva Méndez La herencia cubana Americana No chicos No La herencia cubana Va a estar ahí Pero lo que van a estar ahí Caballeros Son Cuatro influencias Convocaron a Ali Sánchez Convocaron a ¿Va a ser Diente Perro ahí? No sé No sé Convocaron a Con unas cuantas gente Y se formó un distinguo ¿Para qué? Carlucho Que no caballero Carlucho también Para estar ahí ¿Qué herencia es eso Caballero? Pero se levantaron Rosado El señor más grande Que ha hecho Carlucho En su carrera ¿Va a ser 30 libras? No, déjame decirte Carlucho y Burán Ahora van a hacer Un show ¿Un show juntos? Van a hacer un show juntos No, sí Ya lo anunciaron ya Se unió El hambre con la misericórdia Ahí van a Se van a llamar Historias Historias taurinas Ah, claro Cosas de tarro De tarro se entiende De tarro se entiende Bueno, mira Mira, mira Carlucho Carlucho está apagado No, no, no Carlucho está apagado Carlucho está apagado Fíjate que ahí están Convocando a todos los apagados Es verdad Es verdad A todos los apagados Influencer de 60 años No, no, no Carlucho Influencer de 65 años No, no, no Oye Se van a ir ver Se formó un buen M de la concha allí Una guerra Ajá ¿Ustedes saben Quién fue el que formó Todo esto? ¿Quién? ¿De verdad? De siempre Yo me lo imagino Alexander Otagola Claro Imagínate tú Y los payasos Esos de los pichibones Esa gente Para buscar pistas Dijeron que ellos Lucrando por el dolor Del pueblo No, no Lucrando por el dolor Eso lo ve Eso lo ve Lucrar 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 Millonario que están todos Lucrar Millonario que están todos Lucrar Allá esa gente Del payaso Dijeron que eso Era imposible Que eso no se podía permitir Siiii Porque los Marlins Le permitieron Que cuando El problema es el caballero Que cuando nuestro glorioso equipo Tien a Ceres Tien a Ceres Tien a Ceres Fue para allá Aunque perdió 50 a 0 No importa No importa Eso no vamos a hablar ahora Vamos a concentrarnos Con esa gente ahí Pero píjate del equipo Réstor Píjate eso Cuando fue para allá Nuestro glorioso Tien a Ceres El estadio de los Marlins No permitió Que fueran para allá Con un compulo Que le dijeran Improperios A nuestro gobierno A Canel Patri Vida Consignas Y todo eso Y mandamos nosotros allá Nosotros mandamos allá Nosotros mandamos allá Nosotros mandamos allá Nosotros mandamos allá Mandando en la pequeña Habana Porque hay una sola Habana Y es la nuestra La nuestra Todo lo que sea Habana Es nuestro Es nuestro Entonces esa gente Menos los tres de la Habana No, no, no Los tres de la Habana Los tres de la Habana Déjamelo en la gaveta Tranquilo Tranquilo Fíjate que Bajaron una circular Que no podían cantar la canción Porque Trump está ganando Cuando cante la canción Trump baja Vienes malito hoy Esa gente Caballero Empezaron a ponerle dedo A todos los influencers Diciendo que no tenían vergüenza Que no tenían Que eso era imposible Que no tenían Que los Marley No se merecían nada Eso Y están haciendo Tremendos boycot 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 Te voy a repetir En la de noves Repite, repite Te voy a repetir Calucho Cali Ali Sánchez A plazo de por ti A plazo de por ti Oye, vamos a ver A plazo de por ti José Calucho Ali Sánchez Ali Sánchez Ya, ya, ya No queréis aplazos de por ti En tu vida O sus chicos Sí Pan, pan, pan El juego para americano 91 de Tokopan Se hacía así Mamá Yo estuve en el orojuego eso Yo me disfasé en Tokopan Tú te disfasaste de Tokopan Y me llevo un coma de azúcar Ahí porque me desmayé en el extraño La gente pensaba que Tokopan estaba durmiendo ¿Qué en serio? Te fue la vez que me cortaron la pierna Me bajó la chocan mucho La gente no se dio cuenta Esta parte de Pablo Por eso lo voy a... Ay, lo mío Pues lo voy a visto Yo me voy a concentrar más octavo Que no voy a decir la rutina lista No, ya, viejo Tira lista Ali Sánchez José Calucho León y Torres Y los demás que no los voy a mencionar Porque yo no doy pauta Ni doy sonido Yo soy como los pichis Yo soy como los pichis Que no doy ni sonido Ni doy pauta Mira, lo mío Mira Es vender tiquis Hablando de vender tiquis Espera, espera Vender tiquis Tengo que decir Vender tiquis Venden los pichis Que están soldados Hace un año Pero tú Me voy a presentar ahora En el Café Cantante En el Teatro Nacional Ah, vas a ir ahí Y voy a estar ahí ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Te vas a presentar? Voy a presentar Voy a hacer raro ¿Te presento? ¿A tú qué pasa? ¿Vas a decir eso? Voy a meter mi repertorio en el reiki A ver, a ver, a ver Este es mi repertorio en el reiki Es un jardín de rosas Hermosas Oye, caballero Tremendo play esa gente allá Aladí nos sacó el cinto Ay, Dios mío Con la vida Barrió el piso Con todo el mundo allí Siempre está igual Con todo el mundo Y empezaron a bajarse Gente del evento Al momento Pero al momento Al momento Empezaron a bajarse Gente del evento A gente tocando Tres Miami es la ciudad La potencia en tres Los terceros más grandes del mundo Están ahí Miami A ver, a mi que van a irle Con Pai Segundo Sí Pues Después que Aladí nos sacó el cinto Fueron los payasos Estos Los pichas Comer croqueta Y a casa Comer croqueta Coincidió todo Coincidió todo Coincidió todo Le hicieron Su opinión Ellos opinaron Aladí nos Recontraopinó Y por la tarde Hizo así Se sacó el cinto Y empezó a darle latigazo Vean acá Papito Vean acá Tú te estás postulando Para el cardeo O para Mayoray Alessander Matías Oye Cogió a este A Ari Sánchez ¿Dónde está aliberado? Guau Se bajó Se bajó Se bajó Se bajó El primero que se bajó Fue Miguelín No Miguelín con toda la gente Sacando Miguelín dijo El pan que te coge Dijo Que se fueron Y dejaron en flyer Nada más Las pelucas Que tienen puesta Esa gente Se dejaron Nada más Las pelucas se le quedaron como 4 tatuajes a Migueli y se le quedaron por el camino con esa gente era un medio escadillo era una pila era una pila gente los muchachos de la locura Migueli son como la banda de regoos muchos son muchos la banda frontera, la banda de regoos la gente libre 50 bueno eso lo perdimos los primeros que bajaron fueron esa gente bajó pero que hacía UAS a ese lugar que fue engañado le pasa como a Bokó Bokó mete la pata y después dice que vergüenza viste cuando a la diosa le dice a Bokó no vas a poder cantar más aquí en el 25.7 llega a Bokó a las 6 de la mañana y dice bueno ya no es la de ustedes un corte comercial suena a la diosa ay mi papá es de 40 libras y dice Bokó ay que vergüenza y dice bueno lo siento caballero lo siento que engañado discúlpeme yo pensé que ese problemita se había arreglado no se arregló no se arregló y te bajaste del caballo quien más se bajó ULTRA 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 el mundo engañado también mira que este engaño va a estar lo oyente oye pero bueno quien es que está organizando esto caballero quien está organizando esto que tiene todo el mundo engañado aquí caballero yo no dudo que han llamado a todo el mundo y les han dicho el problema de los malen se arregló jajajajajaj el flautista de Hamelie el flautista de Hamelie jajajajajaj el que si no se ha bajado y está super plantado él y yo le todo reces no no leóni leóni me tiene confundido yo pensaba que no pero bueno ahora porque dice que va a cantar el himno a todo pecho y pedir libertad para los presos leóni leóni a ti te tienen enredado ahí leóni que tu piensas que tu vas a pedir libertad para los presos políticos y vas a decir patria y vida papi delante de 30 mil gente mentira son cuatro gatos te están engañando además no es ahora yo leóni no es ahora que hay que gritar patria y vida esa gente allá no quieren eso ahora esa gente allá no quieren eso ahora era antes cuando estaba el equipo de nosotros allí el team aceres ahí era donde tenía que haber gritado patria y vida libertad para los presos políticos ese era el momento ahora no ahora no contra los menos contra el aceres con placer era el que había aquí cuando estaba ahí nuestro equipo le dicen que huevo va a ver vino si hay vino que solo tiene nombre te gusta me lo mando a mis hijas pero no nos vamos a meter en eso oye caballero hay una conexión entre el pino y el evento no nos vamos a meter en eso bueno caballero ese es el festival del pan con viste el festival del pan con viste fest estaría bueno para aparecerme allá con una secta en medio de la cola para con viste para con viste yo nada yo te amo mira caballero invítenme a mí tenia que haberme invitado yo voy para allá yo en cualquier momento voy para allá porque voy a hablar con el jefe de todo ello ¿el jefe de todo ello? tony castro tony castro el jefe de todo ello le dijo que fuera para allá y voy a ir para allá y voy a ir para allá por encima de los pichis y por encima de los pacholes y por encima de malangas y le voy a pedir a los marlins la camiseta de los marlins para el cancrejo que ya él tiene la de los yanquis y le falta la de los marlins no van a hacer nada si es el siglo lo que tiene memoria de pez memoria de pez es lo que tiene el siglo le gusta el maltrato bueno caballero vamos a ver en que va a terminar esto no se sabe en que va a terminar esto ya Oti ya cantó ya no se va a cantar a jugar tu sabes que él canta a jugar bueno Leoni yo creo que tu querrás seguir llenando tus conciertos no se digo yo jejeje que malo eres que malo eres en el año 24 pam 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 en el estadio de los marlins en el estadio de los marlins no te pasa no que te pasa a ti no 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 ca bien parece mentira que a ti te han grabado un disco por eso no pegaste ni un tema viejo guarda los dientes cerrados jajajaja ponte serio esta silla como tu grababas tu cantabas y despues te ponian la musica y con eso estoy yo para tu casa a ti te ponian a leer una carta y despues le ponian la musica eso asi grababas tu estafador ay dios mio santo caballero otra ola el mayoral el mayoral de miami le da el latigo y todo el mundo toca el 3 le estaban pidiendo el 3 a milanés pero milanés no lo tenia ya se lo ha prestado mucha gente milanés se lo presto a carlucho despues carlucho se lo presto a dani despues se lo presto a augas despues augas se lo presto a carnota todo el mundo toca 3 tocan mas 3 que pancho a mas caballero hubo movimientos culturales en los de miami ahí siempre pasan cosas actividades culturales actividades alimenticias no hubo actividades alimenticias todavía todavía que tengo un remate vale esta bien actividades culturales allá donde en miami en el rancho y la mía pizza carabola la hora carabola aquello parecía caballero un cumpleaños es un pebichao es un pebichao no había un churrasco en la mesa todo el mundo con dos croquetas en la mesa y un pedazo de cake la hora bakery la hora bakery la gente haciendo cola y una pila de gente sin asiento estaba ahí no se estaban revendiendo las entradas no se revendiendo los tickets ahí estaba Sandra en la esquina repartiendo tickets la que trabaja con él la del pelo rojo la de los ojos la de los ojos verdes la de los ojos verdes esa es la casilla masavito hay dos cosas que hemos perdido grandes el chocolate y el masavito el chocolate y el masavito caballero aquello fue el carajo pero que tu vas esperar de un concurso donde tenia a dos pájaros bailando de bailarina se rompian los vestuarios en el medio del baile los vestuarios los compraron en la casa de los trucos le echaron la culpa al audio completo la orquesta esa no se sabia por donde iba el pianista con la guitarra desafinada con la guitarra desafinada como tienen que aprender de los locos no chicos retirate con eso ya nunca vas a llegar a un guzman nunca vas a llegar a un todo el mundo canta nunca vas a llegar a un oti nunca lo vas a llegar no ahí todo el mundo no canta los cantantes de ducha aquellos que estan gritando berreando ahi la conductora todavía tiene dolor en la rodilla le metieron una escalera la pobre conductora esa sube la escalera baja la escalera sube la escalera baja la escalera la puesta y la coja no 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 nadie puede buscar la puesta lo que estamos hablando aqui uno nunca sabe entonces bendito Entonces la conductora, confundiendo todo, le dijeron pi, pi, pi a la abogada. ¡A la abogada, bebé! No, que la farmacia Macaliche... Es Camaliche, es Camaliche. Es Camaliche. ¿Por qué nos invitaste a mí? Un conductor de prestigio. Un conductor de prestigio. Si no hubiera ido ahí, hubiera cantado un tema. Y me fui hasta García Pizzería. Una pizza en Hayalía. Un batido y una pizza para mí. ¡García Pizzería! García Pizzería que lo puedes encontrar en el 786-491-8691-UberEats y también puede ser delivery a la llamada del número que le acabo de dar. Y también el especial de Serrano. No, pero no me digas. Esto viene grande. Esto viene grande. Esto viene grande. Mira, lo puedes encontrar en el corazón de Hayalía. Están ahí en el 3511 East 10 Cor. Código postal 33013. Hayalía Florida. Lléguese ahí. Tienen un futuro de lo más bonito. Y tienen el especial de la pizza Serrano. ¿En qué consiste? La pizza Serrano consiste en que tú compras la pizza y te regalan el batido. A pesar de que la pizza venía con bigotes que hace la pizza. No, no, no. Tienes que tomarte el batido delante de ellos, hacerte el bigote, tirarte una foto y mandársela ahí a Los Pichis Boys Sales. Y de paso, si tienes un negocio, escribe a sales.lospichisboys.com y te anuncias en este programa. No, 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 no. Estoy tirando con todos los hierros. Con todos los hierros estoy tirando. Oye, ¿cómo terminó la fiesta? Muchachos, como la fiesta de Guadalajara. Anya Linares terminó en el centro del escenario completamente curta. Ganó Paco. Paco Bravo. Paco. 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 Tanto movimiento. Tanto lío. Bronca con Sandra en la puerta. El audio que no se escucha. Una abuela borracha. Paquear un tipo que se llama Paco. Paco. Ponte serio, mi ministro. Ganó Paco con cartas amarillas. Yo espero que el año que viene no canten más esa canción. La cantan todos los años. Todos los años la cantan. Paco barrió con eso. Paco ganó el premio de la popular. Paco, ¿cómo te vas a llamar Paco? En el 2024, Serrano. Bueno, estaba Pancho, Serrano. Paco no. Paco Rodríguez. ¿Cómo se llamará ahí? No sé. Paco Bravo. Paco. De apellido Tilla. Paco era la canción. Y ves que entre tus cartas amarillas. Paco. Paco. De apellido Tilla, Serrano. Paco Tilla. ¡Ay! Ganó Paco, caballero. Ganó Paco. Ganó Paco todo. Con una emoción del carajo. Dice Otis que le bancaron el banco. Pero es Paga o Paga no es Sponsor. Paga no es Sponsor. Paga no es Sponsor. Que le hagan el banco aquí. Esto es lo que tienen en el banco ahí. Papelitos. Papelitos es lo que tiene ahí. No, no. La propiedad del caballo. La propiedad de la lectura. La propiedad del conejo. Eso es lo que tú tienes en el banco. Oye. 10.000 cañas. Bueno, 15.000. Porque el premio de la popularidad. 5.000. Por su nombre. Tú sabes que yo me presenté en el casting ese. Y no me cogieron. No me cogieron. ¿Y qué cantaste? No me cogieron. ¿Qué cantaste? No, canté. La canción revolucionaria. La canción revolucionaria. ¿Qué encontré? No, no. No lo sé, ven. No lo sé, ven. Ah, lo sé, ven. Se le recuerda. No lo sé, ven. A la otra va a cantar el Yari. Llevo, David. Nos fuimos de París. Y le partieron el premio en el asiento trasero de Yari. ¿Quién? La Llosa. La Llosa. La Llosa. Está tranquila, ¿verdad? Está tranquila. Está tranquila, está tranquila, está tranquila. Está tranquila. Está tranquila, que está enfocada. Seguro está haciendo música. con una canción nueva, queriendo ser set símbolo ahora, está tranquila la Ayusa, la Ayusa está tranquilita. No, el otro día vi un video hoy día, haciendo el set símbolo. No, 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 pero no, 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 noticias no, es que se le acabó la tía. ¿Y qué tiene que ver eso? Se le acabó la tía, para pagar las noticias de ella. ¿Qué es lo que está pasando? No se ha enterado de eso. ¿Pero si eso es una página prestigiosa? No, es una página prestigiosa, pero hay que pagar con todos sus prestigios, para que la gente hable de ti. ¿Aaah? Esa publicidad. La Ayusa se bañó, la niña se vendió la tanga, ¿a qué pasa? Por eso que salen todas las noticias perdejas, porque hay que pagar. Sí, sí, lo dijo mi hijo. ¿Qué? ¿Lo dijo tu hijo Roberto? Lo dijo mi hijo Roberto, mi hijo es un comunicador como yo, fíjate de eso, fíjate de eso. Chilo igual que yo, el hijo mío es como él. ¿Entiendes? Lo único que tiene que ver la del florita es la R, que la arrastran mucho, pero no entiendes. Eso si te doy unas clases, ya cuando yo vaya para allá, para la Florida, para tu casa, para la casa nueva, yo te voy a dar clases de locución a ti. Eres como yo hijo. ¿Tenés, tenés, 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 cable, cable de última hora? ¿Un cable de última? ¿Un helicóptero en Santiago de Cuba? ¿Nuestro general de ejército Raúl Castro está en Santiago de Cuba? ¿Y un helicóptero en apoyo a la visita que estaba haciendo? ¿Nuestro general se desplomó en Santiago de Cuba y no hay sobrevivientes? ¿No hay neighboring trases en warehouse? ¿No? Pero... No... ¡Ay, no! No, 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 no! ¡Qué pasó, Serrano! Le pasó algo a Raúl! No, 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 no. No, no, no. ¿De nada, no le pasó a rock a Raúl? ¡No, no! ¿Le pasó algo a Raúl? No, 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 no. No, 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 no. ¿En general no ha estado en el helicóptero? ¡Está bien? Serrano, ¿pero por qué tú lloras, compadre? Yo pensé que íbamos a salir de él ya. Pero ¿para qué tú quieres...? Pensé que íbamos a estar libres. Pero ¿para qué tú quieres estar libres, Serrano? Si estamos bien aquí. Pensé que se había muerto para el carajo. Que se había ido y bajé y para ir al Tolule. Ir acá está ya, chico. Yo me quiero ir. ¿Pero para qué te quieres ir? Me quiero ir. Yo me quiero ir de aquí. Quiero estar en Miami ahora mismo. Porque hoy es viernes. Y hay algunas cosas muy importantes que va a pasar. Y quiero ir a la pelota. Y quiero escuchar a León. Y quiero verlo como canta nuestro himno nacional allá en Miami. Y quiero irme. Yo quiero irme. ¿Para qué? Porque quiero irme. Porque quiero ir al tren a ver al puertadeo, p***.